La demanda interpuesta por Nacho Palau contra Miguel Bosé continúa el cantante tiene que hacer frente a un comunicado en el que sobre todo tiene que ver los hijos que tuvieron durante su relación. 5. Tamara Garco 28 de noviembre de 2018 Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, interpuso una demanda contra el artista que finalmente ha sido admitida a trámite. 6. Ha sido el despacho de abogado Sortolá de Invier el que ha emitido un comunicado informando de este hecho. La demanda fue emitida el pasado 17 de octubre en defensa de los derechos y los intereses de los hijos de Palau. 7. En este comunicado se detalla lo que quiere Nacho Palau, acciones de filiación paterna no matrimonial con fundamento en la posesión de Estado y también una acción acumulada para el establecimiento de medidas paternofiliales de hijos no matrimoniales. La cosa no se queda ahí porque también se detalla una acción subsidiaria para el reconocimiento y fijación de un derecho de relación de allegados y medidas cautelares para el establecimiento urgente de visitas y alimentos. 7. Miguel Bosé publica una foto con sus cuatro hijos en las redes por primera vez en Disneyland FUE en octubre con el comunicado por parte de los abogados de Nacho Palau cuando se conocieron más detalles sobre una relación completamente secreta del cantante A. 8. A pesar de que hayan pasado tantísimos años, tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con el artista durante 26 años y después de que fracasaran las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando. 9. Sin implicarse de cara al public surmomento Miguel Bosé no se ha mencionado al respecto y continúa cumpliendo con sus compromis profesionales en distintos puntos del mundo. 10. La última vez que fue visto en public más allá de sus conciertos fue en los premios Grammy Latinos, donde además presentó el homenaje a la persona del año, premio otorgado a Maná. Síguenos en redes Rostros Miguel Bosé cantante, 62 años encuesta ¿Qué boda real te ha gustado más? La del príncipe Harry y Meghan Markle ha sido romántica y original 35,8% La de Eugenia de York y Jack Brooksbank ha sido preciosa 8,0% La del príncipe Guillermo y Kate Middleton Nunca podré olvidar la 20,9% Siempre me quedaré con la del príncipe Carlos y leí Didi 35,3% Ya has votado Añadida en mi aderecho de autor R. Coles, 10 de octubre de 2018 Y una vez ya ha 92.1%